¿Qué es el proyecto E? La verdad que estamos muy felices que arribamos ayer a la última instancia del proyecto E. Es un proyecto que hace dos años veníamos soñándolo y este año lo pudimos concretar. Queríamos justamente enseñar a emprender y aquel que tiene un emprendimiento enseñar a ser empresario. Lo logramos a través de un estadio de tres niveles que se hicieron a lo largo de seis meses y donde justamente abrimos esta posibilidad a la comunidad. Nuestros alumnos por sí ya aprenden emprendedorismo y herramientas de emprendedorismo dentro del aula y dentro de cada una de las carreras que vienen a estudiar. Pero esto era la posibilidad de hacerlo con personas que están afuera del INCADE y que de golpe tienen esas ganas de comenzar algo o que si ya lo tienen iniciado, de poder fortalecerlo. Entonces lo abrimos bajo ese aspecto y bueno, la verdad muy felices. Ayer terminó, concluimos, le entregamos los certificados y haber escuchado la diferente experiencia también nos llena de mucho orgullo y de mucho placer. Teníamos en ese contexto personas de a lo mejor 60 años que ya tenían su emprendimiento, incluso una de ellas turístico, que ya lo venía trabajando fuertemente, pero que de golpe se encontró con que le superaban todas las expectativas que tenía, que había mucha más posibilidad de diversificar eso que venía haciendo y ya no sabía cómo manejar. Entonces vino al INCADE y a través de estas capacitaciones que se hicieron, aprendió herramientas desde costos, de planificación, de conocimiento del mercado, de evaluaciones de su proyecto, de oportunidades y se fue feliz diciendo, bueno, ahora sé cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo diversificar mi producción también y no perder la oportunidad de hacerlo con conocimiento. Como también tenemos el caso de otras personas que se unieron, dos amigas que vinieron a estudiar, a capacitarse, que querían iniciar un proyecto de peluquería. Y ambas dos sabían de peluquería, pero no sabían nada de negocio y de cómo hacerlo. Bueno, vinieron, aprendieron las diferentes herramientas y ahora felices, con confianza, con la confianza que le da el conocimiento, se animaron a emprender la peluquería. Así que la verdad que el caso es de mucho orgullo, que nos complace compartir y contar. Bueno, y este proyecto es sumamente importante porque nos contabas que una persona ya tenía el emprendimiento y otras no. O sea, esas herramientas son sumamente importantes para ambos lados. Sí, sí, sí. Incluso también tenemos casos de personas que no sabían exactamente qué emprender, pero da la situación que estamos viviendo en el país, querían buscar otras oportunidades también, no solamente esperando una, que alguien las contrate con algún trabajo, sino iniciar ellos. Entonces también vinieron a capacitarse y de buscar allí dentro de esas herramientas de creatividad por dónde podían iniciar su propio negocio. Y la verdad que también se fueron complacidos y, como decimos, fortalecidos en sí mismos en esas capacidades que adquirieron. Y en todo este contexto también es lindo contar que una de las personas que tomó esta capacitación es una persona mayor, mayor que el resto, nada más, que no conocía de la tecnología y no conocía de la computadora. Entonces escribió tantas cosas que tuvieron que armar de proyectos a mano, a manuscrito. Y eso no fue ningún impedimento, hubo tres docentes que la acompañaron a lo largo de esta capacitación, que le fueron enseñando diferentes herramientas y adecuándose a lo que cada uno venía con el conocimiento que venía. Y realmente encontrarse con una persona, si bien de tecnología no conocía, no sabía escribir algo en una computadora, sabía escribir. Y sabía, obviamente, razonar y pensar. Entonces todo el informe lo hizo a mano y fue realmente un momento muy activo para una de las profesoras principalmente encontrarse en el momento de recibir los proyectos y los informes que estaban hechos a mano, pero excelentemente bien. Es más, esta persona tuvo las mejores notas a lo largo de toda la capacitación. Así que, bueno, muy felices de haber transitado esta experiencia con la comunidad. Incade no solamente trabaja puertas adentro con nuestros alumnos, sino también trabaja asociado activamente a la comunidad y en lo que nosotros conocemos y sabemos hacer, que es impartir enseñanza y fundamentalmente dentro de lo que es nuestra filosofía educativa, que es el emprendedorismo. Así que, muy contentos de haber culminado este año académico 2019 haciendo esta entrega de certificados. Bueno, también van a seguir con este proyecto, ¿eh? Sí, el año que viene estamos totalmente convencidos de que vamos a continuar, vamos a fortalecer, dar esta experiencia y vamos justamente a potenciar muchísimas más oportunidades para que este proyecto crezca con la comunidad. Esto quiero contarte también que no vino solamente gente de Posadas, sino que también han venido gente de Garupa. Y eso para nosotros también es un destaque importante. Quiere decir que cuando se trata de aprender no hay distancia en este sentido. Y también lo interesante de este concepto fue haber participado cada una de estas personas que vinieron a tomar esta capacitación con nuestros alumnos dentro de la materia de emprendedorismo en aula. Se han venido, han visitado a esas cátedras donde participaban con docentes y alumnos del INCADE y de un poco también nuestros alumnos del INCADE le han hecho de padrinos a cada uno en su proyecto y le han ayudado para crecer dentro de lo que cada uno vino como expectativa a crecer. Así que también esto para nosotros fue una sinergia importante porque nuestros alumnos que están aprendiendo muchas cosas desde la teoría, han tenido la oportunidad de palpar al emprendedor real, a ese emprendedor que verdaderamente está buscando emprender. Esa sinergia generaba esa experiencia para ambas partes y enriquece a ambas partes. Así que la verdad que fue una experiencia maravillosa. Bueno y por otro lado también el INCADE continúa con sus promociones, con todo lo que eso significa. Sí, estamos totalmente, digamos, abocados a generar oportunidades de que todos puedan estudiar. Y esa es la razón por la cual, como veníamos contando, nosotros no hemos incrementado nuestros valores de matrícula del año pasado a este, mantenemos, pero además estamos con una promo importantísima que va a tener vigencia durante todo el mes de diciembre, así que le pedimos que se acerquen. Tenemos también una promoción muy puntual para los que vienen entre dos, amigos, amigas, que vengan entre dos, bueno, van a pagar la mitad de la matrícula cada uno, eso también está totalmente vigente. Y también tenemos aulas abiertas que hemos hecho para contar de qué se trata cada carrera. Un docente que vino un día determinado, una hora determinada, invitamos a los interesados de esa carrera y bueno, también todos los que han participado y siguen participando de estos conocimientos de carrera, tienen también una promoción especial durante todo el mes de diciembre, si es que les gusta estudiar. Así que muy abiertos a que nos visiten, a que nos consulten durante todo el mes de diciembre.